Si en un proyecto tienes la necesidad de tener un circuito con posicionamiento angular, una buena idea es utilizar un motor a pasos, pero existen también los servomotores, que son motores de DC controlados por un circuito electrónico para establecer un posicionamiento por medio de PWM. En este video veremos cómo funciona uno y cómo utilizarlo inclusive sin la necesidad de utilizar un microcontrolador programado. Un servomotor o servo es un dispositivo mecánico electrónico con una serie de engranajes controlados por un circuito electrónico, todo ello dentro de un cubo de plástico o de metal. Dicho dispositivo puede ser controlado por posición hasta 360 grados y se modifica. Comúnmente son utilizados en robots, automatización y proyectos electrónicos. La alimentación de un servomotor va desde 4.8 a 7.2 volts aproximadamente. Tiene tres cables que son GND, VCC y señal de control. En el pin de señal de control se aplica un tren de pulsos cuadrados o también llamado PWM, que logra que el circuito de control diferencial interno se coloque en la posición indicada. Normalmente este tren de pulsos es de una frecuencia de 50 Hz, con un ciclo de trabajo de 1 a 2 milisegundos desde 5 a 10%. Así la duración de cada pulso son interpretadas como comandos de posicionamiento del motor. Con un pulso de 1 milisegundo tendremos una posición de 0 grados. Con un pulso de 1.5 milisegundos se obtendrá una posición de 90 grados. Y con un pulso de 2 milisegundos lograremos una posición de 180 grados. Así ustedes, dependiendo de la duración del pulso, tendrán una posición específica que ustedes deseen. Dentro de un servomotor puede verse si la carcasa es transparente a una serie de engranajes reductores de velocidad e incrementadores del torque. Uno de los engranes tiene un potenciómetro en su eje que su función es hacer un divisor de voltaje, y acorde a su posición entrega un voltaje distinto. Este es enviado al circuito integrado para comparar junto con la señal PWM que es recibida por el pin de señal de control, para posteriormente enviarlo a un puente H y así lograr el control de la posición del motor. Existen varios tipos de servomotores, principalmente diferenciados por su torque, voltaje de operación, tipos de engranaje, etc. En este video usamos el micro servomotor, que es el más económico y más fácil de encontrar en cualquier tienda de electrónica. Si tu proyecto es de una dimensión mayor, necesitarás consultar la hoja de datos de cada servomotor para verificar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Existen varias formas de generar una señal modulada por ancho de pulso o PWM, como puedes usar un microcontrolador, programarlo y por medio de una de sus salidas conectar el pin de control para controlar el servo, o también puedes utilizar nuestro viejo y confiable 555 en configuración estable como se muestra en el diagrama. Y bueno amigos, aquí ya tenemos la protoward lista. Como podemos ver, la armamos acorde al circuito electrónico. Vemos aquí el capacitor de un microfaradio que va conectado entre el pin 6 o 2 del 555 y su correspondiente negativo. Decide quitar el potenciómetro para que puedan apreciar los demás componentes. Vemos aquí el receptor de 1 kOhm que va conectado entre el pin 7 y el 6 o el 2. En paralelo se encuentra este diodo de rápida con mutación 1N4148, que su positivo o ánodo va al pin 7 y el otro extremo va al pin 6 o A2, que vemos aquí este cable negro va puenteado el pin 2 y 6 del 555. Vemos también el capacitor cerámico de 100 anofaradios que es opcional, lo colocamos de esta manera, entre el pin 5 y GND. Vamos a proceder a colocar el potenciómetro. Vemos aquí sus tres pines, vemos que dos están puenteados y uno va al resistor de 1 kOhm que va correspondientemente a positivo. Lo conectamos de esta manera y este cable verde que es la salida del pin 3 del 555 va a un extremo de este conector. El otro pin va a BCC y el otro a GND como se indica. Vamos a proceder a alimentar el circuito para verificar su funcionamiento. Como pueden ver, girando el potenciómetro cambia el ciclo de trabajo de la señal PWM y el giro del servomotor. De esta manera muy fácil pueden controlar un servomotor. Espero les haya gustado mi video amigos, no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y compartir el video. Activen la campanita de notificaciones para más contenido y nos vemos en un próximo video. Bye.